El año 2013 estamos en Embalse, la ciudad donde todo puede ser, donde todo puede pasar. Por eso este trío va a hacer este recitado que se llama Cosas que Pasan. Es de José Larralde y bien sentido, bien vestidos de gaucho, si lo vamos a interpretar. Vamos adelante, conmigo me acompañan mi hermano Germán e Iván y yo quienes hablan. Gerardo, el más capito de todos los tres. Nadie salió a despedirme cuando me fui en estancia, solamente el ovejero, un perro, Cosas que Pasan. ¿El asunto? ¿Una socera? Un simple intercambio de palabras y el olvido de un mocoso del que pueda ser su trata. ¿Y yo? ¿Y yo que no aguanto pulga a pesar de mi ignorancia? No, nomás pedí las cuentas sin importarme de nada. No hubiera pasado esto, si el padre no se marchara. Qué puto el padre. Pero los patrones mueren y después los hijos mandan. Y hasta parece mentira que un niño periódico. Pero es cosa señalada. Que de una sangre pareja salga la cría a cambiar. ¡No hubiera pasado esto! Los treinta años del servicio al mozo no fueron nada. Al mozo no fueron nada. Se olvidó mil cosas buenas. Por una que salió mala. Muñeco, si querés... Nunca conocí otra casa. Me pegaba la costumbre y me hallaba en aquella estancia. Le tapaba el mentira y le echaba la suma barba. ¡Ay, te juicito, andaba perdido mi jovencha! ¡Por él! ¡Por él le quiste los tirados dos pichoncitos más de ahí otra vez! ¡Nunca me iba a peinar y iba a quitar las ramas! Cuando ya se hizo, muchacho, yo le amasé en la cara. Y se lo traí en el amasón en pelado. ¡Ay, lo traí en el puto! ¡Y le traí en el... Tenía una sorpresa que era una domada. ¡PAL SANTO! ¡PAL SANTO! ¡PAL SANTO! ¡SE NO SE DEGÍA QUE SIEMPRE LAS MIRABAS! ¡PIEL! 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 ¿PIEL? ¡PIEL! ¡PAL SANTO! ¡SE NO SE DEGÍA QUE SIEMPRE LAS MIRABAS! ¡PIEL! ¡PIEL! ¡POR EL LE QUITÓ LAS MIRABAS! ¡POR EL LE QUITÓ LAS MIRABAS! ¡Y LOS DOS PICHOSITOS MALAYAS! ¡Y OTRA VEZ! ¡POR EL LE QUITÓ LAS MIRABAS! ¡NUNCA HABÍA BAJAD UN NIDO! ¡Y POR EL LE QUITÓ LAS MIRABAS! ¡CUANDO YA SE HIZO MUCHACHO! ¡YO LAS MIRABAS! ¡Y SE LO ENTREGUÉ DE FIENDA! ¡PAPA QUE EL SOLO LE ENFRENARA! ¡PAPA QUE EL SOLO LE ENFRENARA! ¡TENÍ UN LAZO TRENZADO QUE GANÉ NO LA DOMADA! ¡PAL SANTO SE LO EXERQUÉ ELA QUE SIEMPRE LAS MIRABAS! ¡Y LA ÚNICA VEZ QUE EL PATRÓN ME PEGÓ UNA LEVANTADA! ¡FUE! ¡POR CARGARME LAS CULPAS QUE A EL LE HUBIERAN SIDO CARA! ¡SON CERA! ¡COSA DEL CAMPO! ¡LA TRANQUERA MAL CERRAD Y EL TERNERAGE PLANTERO QUE SE SALE DE LA CASA! ¡Y ES LO PAGINAO PATRÓN! ¡ERA COSA DELICADA! ¡ERA COSA DELICADA! ¡ERA COSA SENTRE CALENTA! ¡Y LA TRANQUERA CERRA! ¡LA CASA CERRA! ¡ERA QUE ANDO PUESTO! ¡ERA UN PUNTO EL VIECO ESO! ¡Y BUENO! ¿PAPA QUE ACORDARME DE UNA ÉPOCA PASADA? ¡ME DIJE PA MIS ADENTRO! ¡TODO ESTO NO VALE NADA! ¡YO SIN MIRAR NOS ARREGLAMOS! ¡ME TIRE SITO LA PLATA! ¡ME LA DEJO TENDIDA! ¡ME LA DEJO TENDIDA! ¡HIJOS REPUTOS! ¡ME LA DEJO TENDIDA! ¡ME LA DEJO TENDIDA! ¡ME LA DEJO TENDIDA! ¡Y ME LA DEJO TENDIDA! ¡COSA QUE YO NO ESPERABA! ¡Y BUENO! ¡PORQUE ESE MOZO! ¡ESE MOZO NO SABE SI UN DIAS DE HACERLE FALTA! ¡TRANQUEANDO ME FUI PARA EL CATRE! ¡RUMBEANDO ME FUI ESTA EL CATRE! ¡Es LA MÍNICA! ¡Yo digo rumbeando o vivo tranqueando! ¡COSA EMO DEJO! ¡RUMBEANDO ME FUI ESTA EL CATRE! ¡ALCÉ UNA TAUQUE DE GARA! ¡Y RUMBEÉ PARA EL PALENQUE! ¡ECHÁNDO ME ATRAS EL ALA! en silla, monté el camino gané el camino porque había jugado había jugado el camino lo gané en el sorteo lo había ganado en un sorteo de realidad gané el camino de arriba abrí la tranquila era así lo bueno de arriba la abrí mierda y con el punto y el de bordo carajo de arriba abrí la tranquila por costumbre prendí un negro el negro con el puto ese que tenia en el campo tenía un poco lleno así tenía un poco en alto lo prendí completo de arriba prendí un negro y ya el galope chiflando como ordinada coqui que fiesta que sentí yo no sé por qué miraron pero nunca nadie me salió después de ir de la estancia solamente el Felipe un perro un perro es un perro es un perro la perucita la mayor leche se sale el jocito y como dice cosas que pasan los perro lo que se ve en la ciudad lo que se ve qué es lo que se ve